Hola, mi nombre es Mónica Acosta, Coordinadora de Comunicaciones de la Cámara Chileno Suiza de Comercio y como parte de nuestras actividades para conmemorar este año el Mes de la Mujer, invitamos a Karen Galdámez, gerente de marketing de nuestra empresa socia Hilti Chile. Muchas gracias Karen por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Mónica, muy bien, buenas tardes, contenta de estar con ustedes. Un gusto, bienvenida. Karen, ¿nos puedes contar primero qué hace Hilti Chile, por favor? Sí, claro. Bueno, Hilti, más allá de Hilti Chile, Hilti es una compañía que nace en 1941 en Liechtenstein y al día de hoy es una empresa multinacional de aproximadamente unos 30.000 empleados. Te puedo decir que la compañía se encarga de desarrollar, manufacturar y de comercializar diferentes soluciones, entiéndase, de productos, servicios y software para la construcción. Muy bien. ¿Y cuántos tiempos llevas en la empresa y qué haces específicamente como gerente de marketing? Bueno, tengo seis años en la compañía. Como bien dices, estoy a cargo del equipo de marketing local en Chile. Te diría que nuestro trabajo consiste en la implementación de la estrategia de Market Reach, que se traduce en cómo fidelizamos a nuestros clientes o a lo que nosotros llamamos enganchamos a nuestros clientes. Y, por supuesto, eso tiene que ir acompañado de lanzamientos de productos, servicios y soluciones para el rubro de la construcción. Ya. ¿Y te imaginabas haciendo lo que haces hoy, hace diez años atrás? Creo que parcialmente. La parte que sí es que siempre quise perseguir una carrera internacional. Entonces, yo creo que por ese lado sí sabía que quería trabajar con, digamos, múltiples nacionalidades. Quería desarrollarme y perseguir algo por fuera de mi país. Pero la parte que quizás no estaba tan segura que iba a desembocar en esto es que no creí en ese momento, hace diez años, que iba a trabajar o que iba en marketing, por ejemplo. Yo soy de formación ingeniera civil industrial y cuando decidí tomar la carrera pensé que iba a ir más por un rumbo de producción o incluso de finanzas, porque me encantaban, me encantan los números y porque me encanta esa materia, pero no creí que mi carrera iba a desembocar en marketing y creo que eso ha sido parte de las sorpresas o de las puertas que se me han abierto dentro de Hilti. Qué interesante. Y, entonces, ¿cuál podrías decirnos que ha sido tu mayor desafío a superar en este proceso para llegar a donde estás actualmente? Yo creo que ya conversamos un poquito antes y has notado también por mi acento que no soy chilena, soy salvadoreña. Entonces, el mayor desafío para mí fue salir de mi país. En ese momento, o cuando tomé la decisión, yo tenía cinco años ya de experiencia en el mundo laboral y decido salir para estudiar un MBA en Chile, pero renunciar a mi trabajo a partir de cero, digamos, para estudiar y luego buscar una carrera en este país, creo que fue uno de los desafíos que me ha permitido estar acá hoy. Qué bueno. Y, en función a eso, entonces, que nos cuentas de, digamos, de salir de tu país, de emigrar, ¿cuál consideras que es la mayor de tus fortalezas que te ha servido en ese proceso para llegar a donde estás hoy? Yo creo que la disposición a salir de mi zona de confort, yo creo que cuando dejo mi país, no es que estaba incómoda, no es que la estaba pasando mal, pero decido salir de lo conocido para buscar nuevos rumbos. Posteriormente, también, ya cuando ingreso a Hilti, te puedo decir que se me han presentado diversos retos. Empiezo en un área, empiezo, de hecho, en finanzas, y luego se me presenta la oportunidad, por ejemplo, de transicionar a ventas. Tomo el reto y voy, lo tomo y creo que lo aprovecho. Posteriormente, me dan la oportunidad también de pasar a nuestro hub en Panamá. Entonces, ya estaba más o menos instalada, me encanta Chile, y se me presenta una nueva oportunidad. Y luego, nuevamente, volver y partir de cero para instalarme en este nuevo rol. Así que yo te podría decir que salir de mi zona de confort y que en cada uno de estos, digamos, retos o estas oportunidades, la dedicación, que por supuesto va acompañada de alguien que confía en mí o que confió en mí en diferentes instancias, o de líderes que definitivamente han decidido apostar también por mí y por mi desarrollo. Así que yo creo que eso. Genial, es un buen aprendizaje eso, salir de la zona de confort, definitivamente. Y nos podrías contar si tienes alguna inspiración, alguien que te haya inspirado específicamente, que te haya ayudado en todo este proceso que has vivido hasta ahora también. Sí, o sea, definitivamente mi mamá. No sé si para muchos es una respuesta como obvia o quizás repetitiva. Pero en mi caso, mi mamá, porque mi mamá formó, creo que una parte importante de mi educación. Ella, si bien es una persona profesional, le partió su carrera trabajando, le iba bien en su trabajo, en algún momento toma la decisión de dejar su trabajo para poder dedicarse, digamos, a acompañar a sus hijos, o sea, a mi hermano y a mí, en nuestro desarrollo. Y yo creo que a pesar de eso y a pesar de que tomamos como rumbos distintos, porque ella toma esa decisión en su vida y yo quizás voy por algún camino diferente, yo creo que ella también ha sido crucial, por ejemplo, en no poner expectativas, que a veces son expectativas de género, que porque tú tienes cierta edad o vas alcanzando ciertas, digamos, etapas en tu vida, se espera que. Y yo creo que ella es una persona que ha quitado esa presión, por ejemplo, de mi vida y que se ha enfocado en empoderarme y en hacerme sentir que las cosas serán cuando yo decida que son mejor para mi vida y creo que eso ha sido bastante importante para mí. ¡Qué lindo! Siempre, yo creo que muchas mujeres nos podemos identificar con nuestra madre como ejemplo. ¿Qué consejo, Karen, le puedes dar a tu yo de hace 10 años si tuvieras la oportunidad de hacerlo? Sí, a mi yo de hace 10 años y creo que a mi yo actual. Vale, claro. Creo que a veces, no sé si es una característica de las mujeres o una característica que algunas personas traemos, somos muy autoexigentes y esa autoexigencia puede convertirse en autocrítica y a veces esa autocrítica es un pensamiento rumiante, ¿no? Algo que se va repitiendo, repitiendo en tu mente constantemente y que llega un punto creo que ya no es, que deja de traer valor, que ya no es algo que te haga bien, sino que te desgasta. Así que yo creo que hay que poner también límites hacia, ¿ok? Cuando, por ejemplo, ser autoexigente es bueno y cuando esa autoexigencia puede volverse también un poco deteriorante. Sí, un poco en contra puede ser. Sí, un poco en contra. Así que yo creo que eso y es algo que todavía trabajo. Pero sí creo que es algo que definitivamente trataría de decirle a mi yo anterior porque a veces quizás no disfruté algunas instancias como podría haberlas disfrutado. Ya. Y a otras mujeres, ¿qué puedes decirles para inspirarlas? Creo que ojalá y yo creo que a todas en algún momento la vida nos va a presentar oportunidades, oportunidades que claramente hemos perseguido o que hemos ambicionado. Y yo diría que cuando esas oportunidades se presenten, no dudar. Yo creo que es importante tomarlas con valentía, con coraje, asumir los retos y no ser nosotras las primeras en dudar de si podemos hacerlo, de si las condiciones nos van a acompañar, de si será qué, sino aprovechar esas instancias y sacar lo máximo de esas situaciones. Buenísimo. Y nos podrías contar, Karen, ¿qué significa para ti el éxito laboral? Sí. A ver, el éxito laboral se puede definir de muchas maneras, pero para mí algo importante es sentirme motivada cuando al despertar, digamos, por ir a trabajar, independientemente de que durante el día tú sabes que no todo necesariamente va a ser color de rosa, que encontrarás desafíos, pero saber que tienes ganas de enfrentar el día porque no eres tú que está yendo sola tras un propósito, no eres tú remando contracorriente, sino que tienes un equipo que te acompaña, un equipo con un propósito común. Creo que eso es éxito laboral y también poder, ojalá, aportar desde donde tú estás para que la situación de alguien o para que una situación sea mejor, ya sea para aportar en el desarrollo de una persona o para aportar a que las condiciones de una persona de vida sean mejor. Creo que eso es éxito laboral. Muy bien. ¿Y qué metas tienes actualmente a futuro? ¿Cómo te ves en cinco años? En cinco años, en el ámbito profesional, yo creo que me sigo viendo en una, persiguiendo una carrera internacional o trabajando en un ambiente multicultural, que es algo que caracteriza mucho a Hilti. Me sigo viendo trabajando junto a un equipo, ayudando también a desarrollar a otras personas. Y también en el ámbito, complementándolo con el ámbito personal, creo que también me veo en una etapa, por ejemplo, de conformar una familia y de darle también relevancia a la parte, digamos, familiar, ¿no? Personal. Claro, claro que sí. ¿Y cuáles crees que son los mayores obstáculos que tienen las mujeres en el mundo laboral? ¿Y cómo crees que se pueden afrontar? A ver, creo que hay una serie de obstáculos aún en el mundo laboral. Hay obstáculos que son, digamos, más o menos cuantificables, como, por ejemplo, no sé, desigualdades salariales o, por decir alguna. Y también hay otras que no son tan evidentes a la vista, como los prejuicios que las mujeres tienen que enfrentar en el día a día sobre los cuestionamientos, sobre sus capacidades o de sus capacidades de manejar el rol en paralelo que tal vez su vida personal o su vida familiar. Yo creo que van, hay muchos retos, de nuevo, algunos visibles, algunos a los que podemos sacarlo de la matemática y otros que quizás están un poquito más ocultos. Una manera de enfrentarlos es partir, yo creo yo, haciéndolos visibles, ¿no? Evidenciándolos, mostrándolos y ojalá con el tiempo también ir definiendo ambiciones de cambio, ¿no? O sea, cómo queremos darle la vuelta y cómo queremos estar en otra posición en torno a determinados factores que dificultan o que hacen, que ponen un poquito más de barreras a que las mujeres rompamos el tal conocido techo de cristal. Sí, totalmente cierto. Y en función a eso, entonces, ¿cómo crees tú que puedes aportar a que más mujeres lleguen a cargos y tomas de decisiones en el mundo empresarial? A ver, tengo creo que la fortuna de trabajar en una compañía donde la diversidad y la inclusión es un tema, es un tema que se conversa, es un tema que se conversa a todo nivel. Yo creo que tengo que partir por desde donde estoy yo, ¿no? Y es que en estas conversaciones, como yo también puedo traer mi punto de vista, mi perspectiva, a veces quizás hacer un poquito de challenge o de retar un poquito a cómo podemos mejorar. Y yo creo que esa es una forma y otra forma es claramente lo podemos hacer también apoyando a otras mujeres en el camino, desarrollando a otras personas, tendiendo las manos, haciendo también, no sé, coaching, acompañando básicamente. Yo creo que es importante cómo somos capaces también de cuando nos vemos en el lugar de trabajo, también hacemos comunidad y nos empoderamos unas a las otras. Es a ti, totalmente. Karen, te agradecemos mucho tu tiempo, el haber dado un tiempo para acompañarnos a la Cámara que nos usa de Comercio en esta iniciativa que tenemos para el Mujer y la Mujer y tu interés de participar con nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica. Gracias por la invitación. Gracias.